¡Ajo! ¡Resolva sobre el balón! ¡Sí! ¡Quito fuego de pie! ¡Llego rápido! ¡Vaculo! ¡A ver! ¡Pelea, pelea! ¡Pelea nada! ¡Alto! ¡Pelea nada! ¡Pelea nada! ¡Al control! ¡Entrevo! ¡Mortito! ¡Control! ¡Entrevo! ¡Sout! ¡Bien! Las cuatro últimas ahora que empieza Zeny ya saco un poquito más en velocidad que se note Zeny ahora las cuatro últimas ¡Bam! Eso es, que se note Whippy parate un poquito más Whippy ¡Dale! 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 ¡Continuidad! ¡Dale! ¡Ven! ¡Crozo! ¡Va! ¡Bien! ¡Cuera! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! Sigue! ¡Bien! ¡Bien Messi! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Va! ¡Va! ¡Pa' ¡Pa' el juego! ¡Va! ¡Pa' el juego! ¡Va! ¡Pa' el juego! ¡Va! ¡Esa! ¡Ahora sí! ¡Buen plato! ¡Buen plato! ¡Buen plato! ¡Buen plato!